¡Hola! Somos el Grupo Magma y Amigos del Colegio Mariana Loca de Murcia y nos llamamos Gabriel, Diego, Alfonso, Héctor y Álvaro. Y nuestro producto se llama Matemáticas en los Fractales. ¿Fractales? ¿Has dicho fractales? Sí, los fractales son figuras geométricas que se olvidan infinitamente tirando el mismo padrón. ¿Y dónde se pueden encontrar los fractales? ¿Qué es eso? Una planta, es una pregunta fácil. ¿Y qué observas en sus hojas? Son iguales, parece que se repiten una y otra vez. ¿Y este brócoli? ¡Anda, pasa lo mismo! Son colores que tienen la misma forma y se repiten una y otra vez. Exactamente. Parece que la Siempreviva también es un fractal. Exactamente. Los fractales siempre mantienen los mismos padrón. Eso quiere decir que la naturaleza está repleta de cuerpos geométricos. Por tanto, el fractal. Con este proyecto vamos a demostrar que el arte fractal tiene una estrecha relación con las matemáticas, ya que se basan en la repetición constante de figuras geométricas idénticas. ¡Son infinitos! El matemático Benoit Maldrebo creó este término en 1975. Habla de patrones similares o iguales. Se le considera como el padre de la geometría fractal. ¿Y cómo podemos hacer un fractal? Tiene que diseñar una figura o forma con base matemática y repetirla una y otra vez en sus diferentes posiciones espaciales. El universo está hecho de infinidad de fractales. Por cierto, ¿conocéis el triángulo Shepinski? Es un fractal que se construye a partir de cualquier triángulo equilatero como éste. Fue propuesto por Walcaux y el Pinsky en 1915. Se hallan los puntos medios para formar un triángulo invertido. Se repite este proceso en los triángulos más pequeños que van apareciendo. Los fractales permiten conocer y explicar las diferentes formas del universo que no pueden ser explicados de forma lineal. Además, podemos disfrutar de las matemáticas en toda su expresión de arte y belleza. Un, dos, tres, ¡go! Un, dos, tres, ¡go! Un, dos, tres, ¡go! Un, dos, tres, ¡go! Yo voy a hacer, como la base tiene que ser de 50 cm, yo voy a hacer tres triángulos de 25 cm. Yo voy a hacer, con un compás y la regla, voy a formar seis triángulos de 12,5 cm. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien, ya hemos terminado. ¡Por fin! El triángulo de Sjerspinski es un fractal que recibe su nombre de Wachlossi-Sjerspinski, matemático polaco. Consiste en aplicar un patrón, generar tres triángulos a partir de los puntos medios del triángulo original, partimos de un triángulo equilátero. Se tiene que tener en cuenta que el triángulo no hace falta que sea equilátero. Se utiliza que es equilátero porque queda más bonito, pero puede ser cualquier otro tipo de triángulos. A partir del triángulo verde grande, hemos formado tres triángulos amarillos más pequeños, dejando el invertido vacío. Y a partir de esos triángulos amarillos, hemos sacado tres naranjas. De esos tres naranjas, tres azules dentro de cada naranja, dentro de los azules verdes, tres verdes, y dentro de los verdes, tres rojos. Hemos hecho una maqueta en la que solo hay que poner el naranja aquí para terminar formando el triángulo amarillo invertido. Después, solo hay que poner aquí dos azules que ya vienen montados. Y aquí, con el tercero, formamos un triángulo naranja invertido. Y aquí, otra vez, solo tenemos que poner aquí dos rojos y verdes. ¿Cómo puedes trabajar esto en las clases? Pues muy fácil. Con esto podemos medir el perímetro, el área, tipos de triángulos, seguras geométricas en el general. Colores. 1, 2, 3, 4. No sabíamos ni lo que eran los fractales. Pero los fractales son parte de las matemáticas. Y las matemáticas son mucho más bonitas de lo que parecen. Con este proyecto también hemos aprendido que las matemáticas también se encuentran en la naturaleza y en los animales. Las matemáticas no solo son números y líneas, también son belleza. Espero que os haya gustado nuestro proyecto.